5, 4, 3, 2, 1, dale, derecha 5 larga, se abre sobre el pasante, 50, derecha 4 sobresaltos, y no atajes izquierda, 4, larga, se abre sobre el pasante, 30, gira tarde, horquilla a la izquierda, y a fondo derecha 6 larga, 130, sigue al centro sobre el pasante, para derecha 6, y sigue a la derecha, 200, derecha 4, muy larga, se cierra horquilla derecha, para izquierda 6 larga, para derecha 5 larga, para izquierda 6 sobre el pasante, 80, no atajes izquierda 5 sobre el pasante, para derecha 6, 100, izquierda 6, 120, izquierda 6 sobre el pasante, para ojo derecha 4 larga, se cierra, para izquierda 6, muy, muy larga, para derecha 6, muy, muy larga, se cierra 5, 100, izquierda 5 larga, 150, recta izquierda sobre el pasante, 140, no se ve, gira a la derecha 1, se abre por puerta estrecha, 30, gira a la izquierda 1, se abre por puerta estrecha, 120, recorte izquierda 6 sobre el pasante, para derecha 5 sobre el pasante, 100, sigue recto al centro sobre el pasante, 100, sigue a la izquierda, salto sobre el pasante, 120, rasante, rasante, salto y derecha 5, para izquierda 6, no atajes, 100, sigue al centro sobre el pasante, gran salto, 40, izquierda 4 larga, se abre para derecha 6, 70, derecha 4 larga, se abre para izquierda 4 larga, 30, derecha 6 se abre larga, y frena izquierda 6, y derecha 6, larga, se cierra, giro 3 larga, se abre 30, derecha 5 larga, se abre 30, derecha 4 larga, se cierra 50, derecha 4, se cierra, izquierda 5, muy larga, se cierra 4, recorta, para derecha 5 sobre el pasante, para izquierda 5 larga, ojo, no atajes, para neta, y paramos. Tengo buena sensación, pero vamos a comprobar los resultados. Estudios